Horóscopo de Libra para hoy, sábado, 25 de febrero de 2023. Libra, si intercedes para que las cosas se calmen en el trabajo, te beneficiará. Tu situación económica actual te permitirá renovar muchas cosas personales. En el terreno laboral te estás llenando de éxitos, aprovecha bien esta etapa. Con un poco más de atención en lo laboral lograrás excelentes resultados. Es el momento de retomar los estudios si los habías dejado y te apetece. Es un buen momento para tomar decisiones importantes en el amor, no lo lamentarás. Tómate el tiempo necesario para hacer las cosas, no te conviene precipitarte. Con más diálogo solucionarás mejor todos tus problemas, ponlo en práctica. Tu energía está bien, te sientes con expansión y alegre, intenta continuar así. Según pasen los días te encontrarás cada vez más animado, estás en racha. Este es un buen momento para hacerte un chequeo y ver cómo estás por dentro de salud. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.